Se ha sacado a licitación por un importe de 6.155.339 euros, un 36,5% más que la vez que se quedó desierto. Y en este caso hemos tenido dos ofertas. La presentada por Bilba Constructora Andalucía y Transformaciones y Embarses Parra. Es esta última empresa, Transformaciones y Embarses Parra, la que queda, bueno, no excluida, pero la que resulta perdedora. Y se le adjudica a Bilba Constructora por un importe de 5.869.561, una baja del 4,64%. Se compromete a ejecutar la construcción en 16 meses, dos meses menos de lo previsto en los pliegos. Paralelamente, también en el orden del día del Consejo, se llevaba solicitar autorización al plenario para concertar la operación de crédito que nos permita hacer factible esta promoción. Recibimos dos ofertas, Unicaja, CaixaBank, y es CaixaBank la que finalmente va a ofrecer su préstamo hipotecario a Almería 21 para que pueda hacer realidad esta promoción de vivienda. Esa doble propuesta pasa, primero, por repartir el incremento de costes de tal manera que el comprador asumiría un incremento del precio medio de la vivienda en torno a los 15.000 euros, manteniendo las cantidades contenidas en el plan de pagos del contrato suscrito. Y la segunda de las opciones, la rescisión del contrato con devolución íntegra de las cantidades entregadas a cuenta más un 10% adicional como compensación por los posibles perjuicios que la rescisión haya podido ocasionar. Aquellos compradores que acepten el incremento del precio medio establecido se les modificaría el contrato, reflejando el nuevo precio, y se actualizarían las fechas del plan de pagos en el momento en el que tengamos una empresa adjudicataria y podamos concretar que se va a hacer la promoción. Dicha modificación se suscribiría una vez, como decía, tengamos la empresa y se han aprobado los nuevos precios de licitación para iniciar el nuevo procedimiento. El acuerdo al que hemos llegado es asumir los costes de urbanización por un importe fijo de 1.382.000 euros, comprometiéndonos a ejecutarlo como fecha de inicio en este último trimestre del año 2022 y entregarlo urbanizado a finales del año 2023. A cambio, obtendríamos una edificabilidad de 7.683 metros cuadrados que se traducirían en 64 viviendas protegidas. Esas 64 viviendas protegidas, si sumamos a las que ya tiene el ayuntamiento en esa unidad funcional y que ya hemos vendido Almería 21, pues nos permitiría hacer, como os decía, ese 80% de las 260 viviendas de protección oficial en esa zona. Creemos que es una operación acertada, no solo estratégicamente, porque nos permite desarrollar un sector que viene paralizado desde hace 11 años, sino porque además nos permite seguir con la política de construcción que Almería 21 viene desarrollando desde sus inicios.